Estaré con ti cuando tú lo quieres. Ay, ya, 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 por favor, si no soy inválida. Bueno, mamá. Lo importante es que la señora es la mismita de siempre. Niña. Teresa, ven, me gustaría mostrarte algo. Ven, por favor. No te entiendo, Sergio. Últimamente te siento tan indeciso, tan raro conmigo. Yo no puedo seguir así. Tienes razón. Y te pido una disculpa. Lo único que decido es hacer las cosas bien y lo correcto. Ven. ¿Todavía sueñas con casarte conmigo? ¿No prefieres descansar en la recámara, mujer? No, no, no. ¿Qué va? Déjame disfrutar de mi familia. Estoy tan feliz de que estén todos. Bueno, menos Daniel para variar. Dani tuvo que ir a cerradero, tía. Nosotros velaremos por tu tranquilidad, madre. Nadie volverá a causarte ningún disgusto. Gracias, hijo. Muchas gracias por darle el lugar que le corresponde a tu madre. El que mereces. familia. Eh... Teresa y yo queremos darles una noticia. ¿Mm? Bueno, en días como hoy uno se da cuenta de qué es lo más importante en la vida. Las personas que queremos y las que nos quieren. Y soy convencido de que hay que luchar para que nada ni nadie nos separe. Por eso, familia, mamá, le pedí a Teresa que se case con mi hijo. Y yo, por supuesto, que dije que no. ¡Bravo! ¡Bravo!